Hola Ale, bueno a todos agradecerles de nuevo la presencia en esta charla taller que lleva el título de Pitch Creativo, conectar con el corazón, vender con intención. Nuestra invitada es la maestra Alejandra Marín Rentería. Ale es consultora y consejera en branding, socia y cofundadora de Creative Partners y gurú de Brand Bureau, donde se dedica a generar proyectos interdisciplinarios de marca. Promotora de la educación consciente, maestra y guía en proyección personal, ha dedicado su práctica docente a preparar creativos a través del autoconocimiento para generar un impacto real en medio de los cambios del mundo en el que vivimos. Su charla y taller tienen la intención de conectar profundamente con el corazón creativo de cada uno para vender y proyectarse comercialmente, atrayendo los proyectos y clientes que resuenan de manera genuina y auténtica para cada quien. Ale, te agradecemos mucho este enfoque, creemos que es muy útil para todos los que nos acompañan el día de hoy. ¿Iniciamos? Claro que sí, claro que sí. Déjenme compartir mi pantalla. Ahí estamos, ¿cierto? De acuerdo. ¿Tienes activada tu cámara o...? Sí, en ese momento. Dame un segundo. Sí. No apareció, ¿qué pasó? Todavía no apareces. Creo que es importante que te conozcan las personas, pero ahorita revisamos... No, mi carita. ¿Por qué no estás apareciendo cuando ya aparecías? Denme solo un minuto, por favor. Sí, no debe de tener problema porque tiene todos los permisos, Ale. ¿Ale, ves si ya puedes activar cámara y micrófono, por favor? Claro, la tengo activa, ¿me ven? No, aún no. Y está como moderador. Yo sí la visualizo. ¿Tú sí la visualizas a Ale, Paco? Sí, sí la visualizo, sí. Perfecto. Entonces, creo que sí se ve, nos comentan las personas que nos están acompañando. Entonces, iniciamos a Ale, disculpa la tardanza. No pasa nada, ¿me escuchan bien? Si lo pueden poner en el chat, está perfecto. Sí, te escuchamos muy bien. Pues bueno, estas cosas pasan. A veces son del otro lado. La primera vez que presenté en vivo me pasó a mí y entiendo la sensación. Pero bueno, ya estamos. Quisiera empezar contándoles una historia. Esa historia está como muy ligada a mi corazón creativo, que es un poco la intención de esta charla. Cuando yo era niña, coleccionaba recortes. Bien a bien no sabía qué quería hacer con esos recortes, pero me encantaba tener pequeños pedazos de momentos dentro de una cajita o simple y sencillamente las iba como coleccionando. Lo que hacía después con esos recortes es que hacía cartas, ¿no? Para mi familia, para mis amigos, cartas como muy, muy plásticas. Ayer tuve una experiencia que me inspiró para dar el enfoque de esta plática. Me estaban haciendo un diagnóstico para hacer un entrenamiento personal y una de las cosas que me preguntaba el entrenador era que hiciera una radiografía o que le contara desde que me acuerdo hasta el día de hoy la manera en cómo me había movido activamente. Me pareció un ejercicio muy interesante porque aunque él nada más necesitaba información sobre qué tan activa había sido al día de hoy, a mí me hizo regresar en el tiempo, ¿no? Y con la idea de ese diagnóstico que tuve ayer, me puse a pensar qué tan interesante sería, para los que estamos aquí presentes, hacer una radiografía personal, ¿no? Una radiografía específicamente de nuestro corazón creativo. Esta es una invitación a hacer un viaje, entonces, ¿no? Vamos a hacer un pequeño viaje al interior. La intención de esta plática es que la primera parte podamos tener como ejercicios de introspección. A cada uno de nosotros nos va a tocar de una manera distinta. Cada quien llegará tan lejos como pueda. Y, bueno, lo importante es saber que nada está escrito y nada de lo que sucede aquí o de lo que se cuestione aquí es obligación. A los que están presentes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a los organizadores del viaje. A los que se van a quedar hasta la charla, es decir, en la primera escala, nos vemos pronto. Y a los que vea mañana, pues, abrochémonos los cinturones y buen viaje. El autodiagnóstico que hoy como que quería plantear con ustedes es de qué manera nosotros podríamos conectar con nuestro propio corazón, ¿no? O sea, si lo vemos desde una perspectiva muy clínica, ¿no? Podríamos empezar preguntándonos, ¿nos duele algo? La intención de preguntar si es que hay algún síntoma, dolencia o sensación es porque ahí hay muchísima información para conocer qué es lo que estamos necesitando. Obviamente, estas verbalizaciones son distintas para cada quien, ¿no? Alguno de nosotros podría decir, bueno, a mí me duele algo físicamente, me podría doler la rodilla, o a alguno de nosotros nos duele el ego, o el autoestima, ¿no? Pero también hay otras verbalizaciones que quizá no se pueden como entender como un síntoma como tal, pero que sí tendrían muchísima información para nuestro corazón. Y podrían verbalizarse como, dependiendo del momento en el que cada uno de nosotros esté, no sé si tiene sentido lo que estoy haciendo, tengo miedo de salir de la carrera, para los que están terminando la carrera de una manera virtual, o simple y sencillamente, y creo que esto es algo que nos ha sucedido a todos, que nos sigue sucediendo algunos días, no creo ser tan bueno como soy en esto, ¿no? Esta sería como nuestra primera escala. Preguntémonos si es que hay algo, específicamente en el momento de hoy, que se puede representar como un síntoma, una dolencia, una sensación, o simple y sencillamente como una idea. Una vez que tengamos eso claro, si es que hemos llegado a eso, ¿no? Y no tiene que saltar inmediatamente, tal vez podemos empezar a hacer un regreso. ¿A qué edad recuerdan ustedes haber empezado a crear? O sea, creo que todos los que estamos aquí somos creativos, en realidad yo soy de la fiel creencia que todos los seres humanos somos creativos, pero algunos de nosotros hemos decidido caminar el camino de la creatividad como una forma de vida. Si podemos recordar qué es lo que empezábamos a hacer, qué era, ¿no? Puede lucir como una tarjeta hecha a base de recortes o puede lucir como una historia donde cada uno de nosotros nos hacíamos un mundo mágico, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí tenemos una historia bastante mágica ligada a la creatividad porque empezó cuando éramos muy pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía, me encantaba estar como en la tierra, ¿no? Me acuerdo que vivíamos en una casa, en algún punto de mi crecimiento vivíamos en una casa que tenía un jardín atrás y yo me salía en las tardes sola a agarrar la tierra y a desenterrar cosas y a volver a plantar piedras y hacía como todo un ritual porque creo que me daba muchísima paz estar conectada con la tierra, ¿no? Otra cosa que hacía, que apenas recordé, fue que coleccionaba flores y hojas. Es importante en este camino a reconectar con nosotros mismos, que es un poco la intención de esta charla, darnos un momentito para cada uno de nosotros, recordar lo que nos daba o lo que nos da al día de hoy paz, ¿no? ¿Por qué? Porque si la intención del taller en general y que tendremos después es encontrar una manera de conectar con nuestra propia esencia para entonces vender nuestros servicios o lo que nosotros, solamente nosotros podemos hacer, es importante recordar lo que nos mantiene vivos. Por ahí encontré una frase precisamente hoy que estaba como ya cuadrando toda la presentación que escribí el año pasado, exactamente el año pasado, el 26 de septiembre, y decía, lo que nos mantiene vivos nos recuerda que somos humanos. Debí haberlo tomado de alguna fuente que ahora es desconocida, pero bueno, quise como traerla al frente, ¿no? Ahora, ¿por qué tendría sentido que nos preguntáramos o regresáramos en el tiempo a reconectar con esos niños que hacíamos lo que hacíamos? Yo, por ejemplo, como ya hablando de una experiencia muy personal, he tenido la oportunidad de conectar este tema de la tierra con un proyecto que ahora estamos haciendo, ¿no? Imagínense que caminar el camino del corazón creativo es encontrar en qué momento nosotros nos sentimos muchísimo más conectados con nosotros mismos y desde ahí generar proyectos que hagan sentido con nosotros. Actualmente estamos trabajando con un grupo de emprendedores que se dedican a hacer huertos, ¿no? Y la idea es llevar a cada una de las casas huertos urbanos, aunque tengas un espacio pequeño. Están sembrando de alguna manera conciencia, ¿no? Y creo que es importante empezar a ligar qué de lo que yo hago, si es que estoy trabajando, si es que estoy estudiando o es mi primera experiencia profesional, qué es lo que estamos haciendo en el día a día como creativos y cómo eso conecta o desconecta de nuestra propia ciencia creativa. Este proyecto que estamos viendo en pantalla es un proyecto que nos llevó quizá 10 años materializar. No puedo decir que todos los proyectos que hemos hecho a nivel de marca estaban conectados con nuestra esencia creativa, pero precisamente el caminar, el camino hacia el corazón creativo es el que ha representado y manifestado este tipo de proyectos. Se los muestro porque creo que es importante entender que no tiene que ser un proyecto enorme, pero sí tiene que ser un proyecto alineado a lo que nosotros somos. Para cada uno de nosotros será distinto, ¿no? La pregunta que les hacía hace ratito de qué es lo que hacían o cuándo fue la primera vez que empezaron a crear, bueno, para mí quizá fue la tierra, ¿no? Pero para ustedes será distinto. Mi recomendación a lo largo de toda la plática es que si tienen oportunidad de ir anotando lo que se les viene a la cabeza sería genial. Para los que se quedan en el taller habrá como un ejercicio de apoyo, pero creo que es importantísimo como darnos la oportunidad de hacernos estas preguntas, ¿no? Ahora, estábamos como en la parte de los seis años, ¿no? Creo que cada quien tiene una manera distinta de llegar a su creatividad. Cada quien ha tenido como símbolos distintos alrededor de su vida, pero todo, absolutamente todo, es información. Cuando yo les preguntaba cuándo fue la primera vez que crearon, también estaba ligada la pregunta a qué símbolos está alrededor de eso, ¿no? Y un símbolo puede ser algo tan sencillo como el color, ¿no? Con el que yo creo que he estado conectada desde que soy muy pequeña. Y otro de ellos puede ser el sol, ¿no? Es importante, aunque quizá ahorita no haga mucho sentido, empezar a entender con qué nos sentimos cómodos. Yo soy una persona, por ejemplo, que no puedo vivir sin sol. Cuando no hay sol alrededor de mí, siento que mi corazón creativo y mi espíritu empiezan a mermarse. Ya pasamos por los seis, siete años. Y luego, ¿qué pasó? Generalmente lo que sucede es que llegamos a la secundaria prepa, ¿no? Remontémonos a ese momento, si podemos. Recordemos que estamos un poquito regresando en el tiempo. ¿Qué pasó para ustedes en secundaria y prepa? Seguramente, y no me encantaría afirmarlo para todos, pero seguramente hubo un primer rompimiento de corazón. En este caso, habría que cuestionarnos cuándo fue la primera vez que se rompió nuestro corazón creativo. Puede ser algo tan sencillo como que reprobaste una materia por estar haciendo arte o te reprobaron en arte cuando tú creías que eras muy bueno o simple y sencillamente puede estar ligado a algo que tú hacías, ¿no? En mi caso, el primer rompimiento de corazón creativo sí tuvo que ver con una historia romántica, pero estaba ligado con estas cartas, ¿no? Entonces, entender qué es lo que sucedió la primera vez que se nos rompió el corazón creativo es importantísimo para saber qué es lo que estamos cargando al día de hoy. La historia que les acabo de contar quizá no la cargo al día de hoy, pero sí hemos tenido verbalizaciones muy fuertes y este no es mi caso, pero cuántas veces no hemos escuchado cuando llegamos en el momento estamos secundaria y prepa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos digan ¿qué quieres estudiar? Artes o creatividad o diseño y cuántas veces no nos contestaron de eso te vas a morir de hambre, ¿no? Es crucial, me parece, encontrar estas verbalizaciones que estuvieron allá afuera que pudieron haber sido nuestras, ojo, no tienen que ver con las personas externas siempre, pero estas verbalizaciones son aquellas que van de alguna manera rompiendo y mermando nuestro corazón y ustedes lo han vivido, todos lo hemos vivido, cuando nuestro corazón está roto hay una desconexión de nuestro espíritu con lo que hacemos, ¿no? Y entonces hay una sensación de que nada de lo que hacemos tiene sentido. Una de las primeras veces que a mí se me rompió el corazón creativo ya en términos profesionales fue encontrar un proyecto que nos conectaba muchísimo con el corazón, era llevar la comida mexicana de una manera en slow food, ¿no? Encontrar un ritual a raíz de la comida mexicana y llevarlo a internacionalizarse a Londres, ¿no? Y entonces diseñamos toda la marca con todo el corazón, con toda la intención de llevar a México en la comida y sucedió que aunque el proyecto se generó, ¿no? Hicimos la creación de nombre, hicimos la creación de identidad y toda la generación del lenguaje visual, nunca salió a la luz. Estos son como pequeños momentos donde el corazón se te empieza a romper creativamente, ¿no? Ahora, no significa que las situaciones de este tipo no van a dejar de suceder. Creo que lo importante aquí es con la información que tenemos de nosotros mismos, cómo podemos ayudarnos a nosotros a navegar durante el camino de la incertidumbre en este caso, ¿no? Chamán fue un proyecto que en mi corazón sigue vivo, pero que no está al aire, ¿no? Y entender quiénes somos de una manera muy sensata y muy clara nos da las herramientas para poco a poco ir sorteando los retos que te pone la vida profesional. Ya me fui un poquito rápido, pero en realidad transportémonos si ya hemos caminado ese camino de infancia, adolescencia al día de hoy cuando tomamos la decisión de estudiar lo que estudiamos, ¿no? Esa es la decisión del camino profesional, se llama carrera por algo desde mi punto de vista, ¿no? Y en esta escala del viaje hay materias que quizás se pueden convertir en hobbies o hobbies que encontraste en una materia, hay maestros que quizás se pueden convertir en tus jefes y hay amigos que eventualmente pueden convertirse en socios, ¿no? De ahí que sea muy importante como abrir los ojos a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Lo que les estoy intentando decir es todo lo que sucede en nuestro caminar desde el día en que nacimos al día de hoy es importante, ¿por qué? Porque nos está dando toda la información que necesitamos para conectar con eso. Y aquí viene una serie de cuestionantes, ¿no? Si es que están estudiando ahora o recuerdan vividamente sus años de la universidad, seguramente hubo una materia o un maestro que les recordó quién era su ser creativo, ¿no? Seguramente se los recordó de una manera que los detonaba y los hacía quizá rechazar o ser mejores o quizá los conectó plenamente con una actividad que dejaron de hacer hace mucho tiempo. Otra pregunta a hacerse en esta parte es ¿con qué amigo o amiga tienes una conexión especial que les permite crear juntos? El trabajo en equipo en la universidad creo que no ha tenido la importancia que debería de tener, ¿no? Nunca sabemos qué conexiones estamos haciendo a nuestro futuro y entonces en el momento en el que estamos ahora es bien importante que nutramos no solo nuestro corazón sino lo que hay alrededor porque no sabemos qué es lo que puede pasar y una de las más importantes es cómo se sintió o siente tu primera experiencia laboral. Para los que están en una primera experiencia laboral es importante que palpemos cómo es que nos sentimos en esa experiencia laboral. Para los que ya llevamos un rato en la experiencia laboral es importante que todos los días conectemos con cómo nos sentimos nos gusta lo que hacemos tiene sentido con quién soy yo o estoy haciendo algo que va en contra de mi propia esencia ahora cuando yo digo mi propia esencia igual puede sonar un poco complejo pero en realidad es sentir cómo te sientes ¿no? yo tuve la gran fortuna de tener al maestro Germán Montalvo como jefe de prácticas en la universidad y esa conexión es una conexión que al día de hoy sigue dando frutos me asignaron de beca con Germán Montalvo y lo que sucedió fue que en esa beca conocí a mi actual socio ¿no? y entonces empezamos a trabajar en prácticas juntos sin saber que 20 años después estaríamos generando proyectos juntos y creciendo de la mano otra de las cosas que suceden que están ligadas a las preguntas que les hice hace ratito es conocí a una buena amiga que no era como muy cercana pero era amiga y que era parte de mi generación y yo me acuerdo que ella a veces como que se acercaba a mí para pedirme consejos y yo me acercaba a ella para pedirle otro tipo de consejos porque éramos como puestas en personalidad y poco a poco hicimos una relación aunque sea a distancia sucedió que ella trabajaba en Ideograma para quienes no conocen Ideograma Consultores que está situado en Cuernavaca ellos son los creadores de Volaris por ejemplo ellos estuvieron trabajando de la mano con el gobierno de Felipe Calderón y son los pioneros de la identidad corporativa en México ¿no? entonces para alguien que está saliendo de la universidad y recién egresada el sueño de trabajar en un lugar donde hacen lo que tú quieres hacer es pues todos lo hemos vivido ¿no? un día me habló Karen que era mi amiga y me dijo hay una vacante manda tu portafolio me quedé ¿no? todo esto como que se los ejemplifico para que entendamos cómo es que es importante el momento de ahora ¿no? 10 años después de habernos graduado David mi socio actualmente y quien había conocido en las prácticas se convierte en mi socio nos convertimos en socios y al día de hoy seguimos trabajando en identidad corporativa ¿no? y este es el momento de ahora ¿no? es bien importante entender que en el momento de ahora hay muchísimas oportunidades para ver la cara opuesta de la moneda ¿no? o sea yo empecé esta plática preguntándoles qué les dolía del otro lado del dolor está como todo el amor todas las sonrisas toda la esperanza todo eso está dado en la información de las preguntas ¿no? este en realidad la primera pregunta o de las primeras preguntas que habría que hacer una vez que estamos como recordando todo esto es ¿cómo se siente ahorita tu corazón creativo? no sé si en 35 o 34 minutos tuvimos oportunidad de hacer una recapitulación de lo que somos o de lo que ha sucedido a nivel son tres momentos niño, secundaria y actual ¿no? mi pregunta para ustedes es ¿cómo se siente ahorita ese corazón creativo? ¿se siente capaz? ¿se siente preparado? ¿se siente alegre? ¿o todavía hay algunas cosas que vale la pena como observar? segunda pregunta ¿qué necesitarías decirle a ese corazón para que hable? ¿no? y ahí es donde ya estamos empezando a conectar con cómo es que queremos proyectarnos hacia afuera la palabra vender que está dentro de mi taller y de mi charla no es particularmente mi palabra favorita pero creo que sí hay una oportunidad de darle la vuelta porque en realidad a lo que queremos llegar es si mi corazón hablara mi corazón creativo hablara ¿qué es lo que estaría diciendo? tal vez algunos de nosotros nos damos cuenta que no estamos en el área específica de diseño que nos conecta tal vez otros de nosotros nos damos cuenta que estamos muy conectados con esa área pero que quizá nos hace falta un poco más de seguridad o un poco más de conexiones y detrás de eso puede haber una sensación de que yo soy introvertido o introvertida si ese fuera el caso alguno de los que mencioné ¿qué necesitaríamos decirle a ese corazón para que empezara a hablar? y por último ¿qué querrías una vez que tu corazón habla? si se dan cuenta son tres pasos el primero es ¿cómo te sientes actualmente? o sea ¿cómo se siente ese corazón creativo? fuerte débil inseguro el segundo paso es ¿qué necesitas decirle a ese corazón creativo para conectar primero con la emoción habría que sentirla y después para que empiece a encontrar el caminito hacia afuera ¿no? y el tercer punto sería una vez que ya tenemos eso ¿qué queremos decirle al mundo? desde nuestro corazón creativo ¿no? o sea ¿qué realmente necesitamos explorar para poner al servicio de los demás? ¿no? para quienes han tomado clases conmigo nos hemos ido dando cuenta juntos lo cual me parece maravilloso que el diseño está al servicio siempre está al servicio ¿no? y entonces claro podemos hablar de productos y servicios pero son productos y servicios al servicio más ahora que nunca creo que se necesita encontrar la respuesta a estas preguntas que se plantean hoy cada uno de nosotros sabrá hasta dónde puede contestarlas al día de hoy pero la esperanza de esto es que una vez que logres como conectar estos tres puedas realmente como mostrar lo que vienes a traer al mundo profundamente gracias Ale muchas gracias creo que es súper importante voltear a ver hacia nosotros y hacer un momento de introspección también en rubros que son muy demandantes ¿no? ahorita hablabas del tema de vender y cómo se puede tomar todo esto entonces los diseñadores artistas arquitectos muchas veces estamos en timelines estamos con compromisos que nos hacen olvidarnos de lo más importante ¿no? creo que del momento de introspección y el momento de cuidado ahorita vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas antes de que Ale nos comparta una lectura y posteriormente iniciemos la actividad de taller para todos está abierto el chat para hacer estas preguntas una que misión llegar de forma independiente es ¿cómo hiciste para continuar después de ese corazón roto ante una experiencia frustrante ¿no? como puede ser que un proyecto no salga a la luz ¿cómo sanas? bueno creo que hay como hay varias aristas ¿no? este me parece como muy relevante la pregunta porque trae dos palabras muy como que quizá que quizá no mucha no mucha gente quiera hablar de eso la primera es el tema de la sanación y la segunda es el tema del corazón roto ahorita estamos como viéndolo desde una perspectiva de corazón creativo roto ¿cómo hace uno para sanar eso? pues bueno hay varias opciones la primera y la más importante creo que es levantar la mano ¿no? decir bueno hasta aquí hasta aquí creo que puedo llevarlo yo solo o sola necesito en ese caso específicamente del proyecto que no sale a la luz hay que identificar muy bien qué es lo que rompió el corazón eso creo que es clave ¿no? detrás de el hecho de que yo haya sentido que se me rompió el corazón porque un proyecto no salió a la luz hay una parte de ego y es importante identificarla ¿no? y todos lo tenemos porque le ponemos tantísimo corazón a nuestros proyectos creativos que cuando un cliente por ejemplo este es otro ejemplo dice no me gusta vamos a cambiarlo todo y sucede que acaba siendo lo opuesto a lo que quizá yo habría pensado ahí hay otro camino que recorrer ¿no? y ese camino que recorrer quizá es hay que poner límites en algún punto pero son límites que solo tú puedes poner en ti antes de ponernos afuera y en el caso de identificar que si en mi caso era el tema del ego bueno entonces ¿cómo podemos practicar la humildad de acuerdo a nuestro caminar ¿no? y creo que eso es algo que se practica todos los días hace ratito Beto platicábamos de la importancia de entender que este tipo de introspecciones porque en realidad es un camino hacia adentro deben de ser constantes y utilizo poco la palabra deben pero en este caso es creo que crucial utilizarla porque no va a ser de un día para otro de un día para otro no vamos a pasar de un ego muy arriba a completamente humildes ¿no? entonces bueno me estoy explotando un poquito pero creo que sería identificar qué hay detrás voy a lo primero ok muchas gracias Ale hay algunos comentarios y preguntas muy interesantes te los voy a ir leyendo ¿no? primero de Michelle Ángel Jacinto dice me parece muy bella y profesional la trayectoria que has llevado durante este viaje felicidades quisiera saber cómo vuelves a retomar tu creatividad en caso de ya no tener ideas y pensar que ya no hay nada más que aportar a un proyecto muchos nos cerramos al ya no puedo más sí bueno es que a ver llegar al ya no puedo más es porque ya creo que rebasaste un par de límites personales ¿no? y si resuena estaría buenísimo como poner atención a eso también llegar al ya no puedo más para mí me suena un tema de hiperproductividad ¿no? que creo que es algo que hemos estado todos aprendiendo que quizá no es el camino para que el corazón esté sano contento y tranquilo una vez que está eso claro yo diría identifica ¿no? recordemos esa primera pregunta que dice identifica cuáles son las cosas que de pequeño te hacían sentir paz cuáles son las cosas que te reconectaban con tu propia esencia y por ahí es el camino al menos un rato en lo que se decanta la emoción ¿no? o sea porque creo que es importantísimo también darle lugar a lo que estamos sintiendo si llegamos a un punto de ya no puedo más quizá lo que está pidiendo el cuerpo es un poco de descanso y entonces descansar antes de seguir avanzando es ideal ¿no? también se los he dicho a mis alumnos en diseño gráfico 8 si ya estamos muy llenos como de traemos un bloqueo creativo es importante tomar un descanso olvidarnos por completo incluso de que somos creativos un rato ¿no? y después retomar desde ahí Valeria Orozco comenta siento que utilizaste palabras muy lindas como para poder explicar estos temas llevándolo hacia una relación de la creatividad el corazón y el resultado María Gabriela Cepeda me encantó tu exposición conecté con muchas cosas que dijiste y me llevaste a recordar mi momento más oscuro y me gustó porque el momento de sanar fue lo más hermoso que me pudo haber pasado gracias de un usuario desconocido dice me encantó tu manera de ver el diseño destinado al servicio qué hermoso trabajo personal al respecto ¿qué proyectos has realizado para contribuir con el servicio a la comunidad? yo me acuerdo de uno por ahí pero creo que lo vas a mostrar el de la Toyac sí bueno hemos estado conectados como con fundaciones uno el que recuerda Beto es somos parte de un grupo de creativos que donan su creatividad en pro de salvar al río Toyac eso sería como uno que es consistente y que además es padrísimo porque es la oportunidad para atraer a más comunidad y entonces específicamente hablando de darle la cara a la Toyac hemos tenido la oportunidad de conectar incluso a clientes nuestros para que se sumen a la a las donaciones entonces entender o sea creo que y eso es un punto clave del usuario sí es un punto clave de dar de regreso ¿no? sí está buenísimo capitalizar los proyectos por supuesto pero yo soy una fiel creyente del intercambio no solo energético sino incluso espiritual y cármico si lo quieren ver desde ese punto y creo que es importante retribuir de alguna manera ¿no? entonces también de repente hacemos proyectos pro bono eso significa que no los cobramos sabiendo que son o emprendedores o que están empezando porque para nosotros es bien importante que el diseño esté al servicio ¿no? y no tiene nada que ver con valor de nuestro de nuestro servicio sino tiene que ver con el valor que ofrecemos muchas gracias Ale mira creo que es muy importante mencionar que esta charla es transdisciplinar creo que a todo el mundo nos puede servir el entender que nuestras disciplinas son complejas son demandantes y que estás tocando algunos puntos súper importantes ¿no? como el descanso que en estos tiempos creo que ni siquiera se contempla como parte de la salud del profesional en rubros creativos ¿no? entonces el que lo estés mencionando se agradece mucho y que es parte de una cultura que se tiene que construir también en nuestra comunidad ¿no? creo que una cultura de una adecuada administración y gestión de nuestros recursos y el principal recurso creo que es la salud y el tiempo ¿no? perdón Ale no, nada es justamente como que había leído por ahí un comentario que estaba ligado a lo que estabas diciendo que tenía que ver con si yo creía que en esos momentos donde el corazón creativo está roto podemos encontrar inspiración ¿no? hay alguien que preguntaba eso yo creo que sí siempre y cuando el objetivo esté bien claro ¿no? bueno claro que hay como muchísimas oportunidades para mantenernos escritores han hecho una carrera de ello de la melancolía y la tristeza y de estas profundidades del corazón pero como creativos en realidad un amigo que es muy cercano un día me dijo mejor afuera que adentro entonces si estamos decantando todo esto a nivel emocional es buenísimo como decantarlo en creatividad de acuerdo Ale voy a continuar con unos comentarios y algunas preguntas que son muy interesantes Pame Ríos te conoces a Pame Ale te admiro muchísimo siempre es muy inspirador escucharte y conectar con lo que nos dices esta pregunta de Lore Jiménez bueno comentario pregunta hola Ale muy bueno todo lo que nos compartiste ¿qué crees que necesito un corazón creativo para estar en su mejor versión? gracias por tu plática porque me ayuda aterrizar varias cosas uy pues mucha valentía esa si la tengo bien clara mucha valentía porque ir hacia adentro y se los creo que se los he dicho varias veces a mis alumnos no es cómodo la verdad es que no es un camino a veces no es un camino tan fácil de recorrer porque nos enfrenta a nosotros mismos y nos enfrenta también a entender nuestra parte nuestra dualidad ¿no? estamos buscando de alguna manera como esa integración a raíz de la creatividad pero creo que es la valentía es hacer lo suficientemente valientes una para recorrer el camino dos para que cuando estamos viendo las cosas que quizá no nos hacen sentirnos tan orgullosos de nosotros mismos sepamos que es importante caminar ese camino para entonces reestructurarlo desde ahí gracias Ale solo para complementar lo que habías leído preguntaba Carla y Isabel Pichón ¿no? si consideras que un corazón creativo roto puede resultar de un corazón roto puede resultar una mayor inspiración o motor para la elaboración de un nuevo proyecto sí sí por supuesto yo no creo que yo no a ver hablando desde mi perspectiva por supuesto de todo lo que he dicho desde mi perspectiva creo que son necesarias las crisis para la evolución y en esas crisis hay mucha oportunidad para materializar proyectos creativos de una manera sana ¿no? tú hablabas hace ratito de la salud y cuando yo les decía mejor afuera que adentro es ¿de qué manera puedo canalizar esto que estoy sintiendo en mi corazón roto allá afuera al servicio de qué manera eso me puede ayudar a sanar específicamente esta clase de pitch que doy en la universidad vino en un momento personal mío donde para mí estaba siendo un reto ¿no? y tú lo sabes que yo lo tengo y esa clase como tal ¿no? o sea como conectar primero conmigo con los estudiantes mi primera generación yo les eran mejor que eran puras chicas y resultamos resultamos ser maestras y alumnas de todas ¿no? entonces creo que ese momento en específico donde diseñó esa clase que al día de hoy sigue y me parece que es muy relevante o al menos escuchado nació de un momento de corazón roto ¿no? entonces toda la creatividad se decantó en cómo podemos juntos ser mejores para estar al servicio del diseño ¿no? muchas gracias Ale muchas gracias ahorita voy a resumir en una pregunta más y si nos da un poquito de tiempo una segunda las otras preguntas que estamos resolviendo te las voy a hacer llegar en el momento del taller y las podemos discutir ya en sesión de taller pero mira aquí Kevin Gómez nos pregunta si mi corazón creativo me lleva a proyectos que verdaderamente me gustan y me apasionan pero que se ve influenciado y en ciertos casos hasta dominado por un lado perfeccionista dañino ¿habrá una forma de limpiarlo o controlar este sentimiento para reconectar con mi niño interno y aligerar la carga para volver y seguir disfrutando los caminos y procesos cuando el descanso a veces no es suficiente? por supuesto claro que sí creo que lo está bastante claro digo uno de los ejercicios que hacemos en el taller y en la clase es hay que escuchar a nuestro juez interno y ese juez interno generalmente tiene varias caras a veces tiene caras como muy específicas pero en realidad detrás de ese juez interno es una o sea si estamos hablando de perfeccionismo y sin entrar a mayor detalle creo que todos hemos vivido esa situación donde queremos que salga perfecto porque no queremos fallar esa es una o queremos que salga perfecto porque quizá no estamos lo suficientemente listos para que nos digan que no está bien o detrás de ese perfeccionismo simple y sencillamente hay un niño como bien dice por ahí que quiere reconectar con la libertad de que no pasa nada y entonces como que es bien importante hablar cuando yo les preguntaba como que le dirían a ese corazón creativo pues bueno quizá el corazón creativo que se siente perfeccionista necesita escuchar que no pasa nada o sea que no pasa nada que los errores son normales y humanos y seguir avanzando desde ahí como bajarle un poquito el volumen gracias Ale ya un último comentario hola Ale es la primera vez que me toca oír a alguien hablar un segundo hablar desde el corazón creo que si todos pensáramos o hiciéramos las cosas desde nuestro sentir este mundo será mejor ¿hay forma de contactarte? sí siempre claro que sí les puedo dejar el correo igual aprovechar y recomendar que conozcan un poco de tu trabajo tal vez a través de la página de Gurú se los podemos hacer llegar también por este por este chat que creo que ahí se puede ver toda esta habilidad de de venta y de desarrollar proyectos creativos y sobre todo de de pasión y gusto por lo que ustedes hacen porque también aprovechando hacemos el anuncio de que este grupo de creativos nos está acompañando y apoyando Ale desde su exposición y su socio David quien diseñó la identidad de esta cátedra en la que estamos reunidos entonces también un abrazo y felicitación a David en esa parte un abrazo al buen socio y son dos caminos distintos si se dan cuenta uno es el camino que hacemos David y yo en creación de marca y otro es este camino donde hay un acampañamiento durante el caminar creativo que quizá tiene que ver con lo que cada quien hace pero que también tiene que ver con cómo hacerlo ok bueno Ale hay muchos comentarios de mucha de muchos alumnos este que te agradecen por la plática están muy contentos y les ha aportado valor te los voy a hacer llegar en un momento más y ya si hay se da el espacio podemos ir respondiendo para todos es importante mencionar que ahorita Ale nos va a compartir una lectura para iniciar actividad los que pasamos a la sesión de taller en la que se tiene el compromiso de presentar el día de mañana un pitch ¿no? el hecho de que puedan apoyarse de estas herramientas y de este tiempo de introspección para poder exponerlo hacia afuera ¿no? Ale no sé si el chat sea la mejor opción para compartir este documento creo